Da un porciento Y no serás a la parada Círtelo mucho que lo siento Oye, oye que duro te ese tema señores, que duro Bad Bunny Grupo Fronteras rompieron Youtube ayer 9 millones de visitas en menos de 24 horas Eso es una hazaña, lo que acaban de hacer Hey, que lo que mi gente, GCTV en la casa representan tanto Que lo que ustedes dicen señores, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal Más picante de Youtube, a.k.a. GCTV en la casa El día de hoy venimos con un contenido variado, picante, sobre el género urbano Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos ¿Quién más tenemos por aquí? Y Colombia en este video No se olviden que yo soy dominicano Esa rabia viene como por naturaleza señores Esa, esa euforia, esa furia Como, 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 como que Dentro, intro Y... Vamos con la noticia Esto se va a poner picante Oye Comenzamos este video del día de hoy Con Anuel AA Que no termina de superar a la bebecita por completo Pero como así Yisi, miren, le voy a explicar Anuel haciendo una historia con DJ Luyan Como que se le escapó No se dio cuenta de que iba a mencionar a las bebecitas Y se cayó Pero él lo hizo de marda De marda Así hablan lo del sur Él lo hizo de marda, señores Curdao Que el perro te va a morder Miren esto Vamos aquí, vamos a ti Vamos a prender los premios Fuego, oíte Van a cantar más rica acá ayer Y les tenemos una sorpresa Un estreno Brrrr Ah Ah Bebecí Y ya te... Bebecí Y ya te salieron las pestañas Fue sin querer, brother Bebecí Ey, ey, ey Hay que aprender a desconectar del pasado Y olvidar A relaciones pasadas Y después de esa historia Para que ustedes vean que lo hizo de maldad No fue que se equivocó Miren lo que puso Wow, que casualidad Que coincidencia Y seguimos con Yailin La más viral, señores Se le escapó un detalle Que GCTV se acaba de dar cuenta A Yailin se le escapó algo importante Yailin sacó un nuevo tema Con Shadow Blow titulado No me acuerdo como se llama Solo tú y yo En el que Yailin demostró Que es cantante Que tiene talento Que tiene una buena voz Una buena calidad vocal Escuchen esto Ey Ey No Esa es Yailin Esa es la bebecita Esa es chivirica La bebecita Ya no, ya no, ya no Si, 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 si Ese Yailin Yo observando Muy de cerca A Yailin La más viral En una de sus historias De Instagram Me he dado cuenta De algo Y es que Yo creo que ustedes También se van a dar cuenta Miren ese Te calles No me jales Estoy harto Estoy harto ya Me quiero terminar Ok Aparte de que está escuchando La canción nueva De Grupo Frontera Y Bad Bunny Se fijaron en su cuello Ustedes se fijaron En lo que Ella tiene Yo no sé si ella Tiene un tatuaje ahí Vamos a A Bukasi Yailin Tiene un tatuaje en el cuello Antes de nosotros Decir un diparate Yailin Ah Ella tiene un tatuaje Ah Ok Estuve a punto De decir un diparate Señores Es que tenemos Es que la mente La tenemos dañada ya Mientras que La bebecita Karol G Continúa Con el afán De la fotografía Esa que le hicieron El photoshop La pusieron Como un extraterrestre Ella aparece En un reality show Creo que es En un espectáculo Y entonces Con un logotipo Aquí diciendo No photoshop Miren Como que El alfabeto El alfabet Ok Aquí ella no está De acuerdo Con el photoshop Entonces Yo quiero añadir algo No photoshop No cirugías plásticas Estoy evitando Estoy Estoy esquivando A los haters Dios señores Cambiando de noticia Y ponernos dos Más picante Con el asunto Y con el tema Tenemos a un cantante Estadounidense Con madre mexicana Padre puertorriqueño Pero el nació En Estados Unidos O sea que son Un número de nacionalidades Mezcladas en una sola persona Y a lo mejor Es uno de los motivos De su personalidad Estamos hablando De Tekashi Six Dine Que se encuentra Actualmente En República Dominicana Gozando y disfrutando De la vida Llegó un comentario De un usuario Diciendo Mira te tengo un chisme Que casi va a estallar En las redes sociales Six Dine estuvo En un restaurante Muy famoso En el cual voy a reservar El nombre Y estuvo junto A la joven Dominicana Que él menciona En una entrevista Con Alofoque La cual La tal Marcel Se fueron juntos Se fueron juntos En la jipeta Con los guardaespaldas Y esos dos Están bajando A lo callao El loco No es loco Pero que Six Dine No es loco Señores Six Dine Se da mujeres Que eso no tiene madre Pues resulta ser Que GCTV Hace unas investigaciones Exestautivas Los invito En este momento A darle me gusta A suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Si les gusta el contenido Así picante Pues yo me metí Al perfil De esta joven En el que encontré Efectivamente Una joven Como les gustan A Six Dine Voluminosa A Six Dine Le gustan las mujeres Voluminosas Que no le quepan En la mano Si 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 Es un problema Que él tiene Y hay que repetárselo Bueno ya tiene aquí Una fotografía junto a él En su perfil Que le puedo yo decir No le puedo decir nada Se llama Early Queen Miren Mírenlo ahí Mucho cariño Y cosas Guau Guau Cuanto amor Para la gente de Venezuela Ah ella es venezolana Espérate Se me olvidaba ese detalle No es dominicana Y tampoco se llama Marcela Marcela es otra Que yo le enseñe a ustedes En un video hace tiempo Tienen que seguirme Para que ustedes se enteren De todas las cosas Porque GCTV Va muy adelantado al tiempo Hace tiempo Ya yo hablé de Marcela Y Marcela una dominicana Que Six Dine Le dio Tu habla como si Tu estabas ahí Con la que se filtró El video de Six Dine Six Dine Ahí pam 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 Ese Marcela Gizzy cállate Ya sabes La próxima visita Vamos a Venezuela Me esperan ahí Muchos saludos A la gente de Venezuela Sé que esta información No viene mucho al caso Pero no sé Si ustedes conocen Esta pequeña historia De Six Dine Permítanme narrar El tuvo una pareja Llamada Sara Molina Con la que Tiene una hija En común con ella Ella en un momento Cantante Por el No puedo decirlo aquí Pasaban ciertas cosas Aquí los vemos a los tres A él A su hija Y a ella Entonces Ella iba a visitarlo Cuando él estaba en prisión Y demás Y llegó un momento En el que Ella dijo Lo siguiente Presten atención Cambiando de noticias Señores RochiRD Recibe una advertencia De parte de Taligoya Y este también Le manda un fuetazo Al Alfa Porque si Rochi Graba con Six Dine Miren esto Miren esto Ay Dios mío Subió una historia Diciendo Dale rompe tú 15 Y le pone ahí La carita de payado A él no le importa Lo que haga el Alfa Dice aquí Rochi si graba Rinde tu patrimonio A la patria Ok Mommy Alfa Si quiere Se puede casar con él Tú No Trebu Así no No sé qué significa eso Y Tali dice Mommy Ahí en esta foto Hay primo hermano mío Y compañero Que por la familia Lo entregaron Todo Más de 150 años Por lo de nosotros No relaje con lo nuestro Manito Tú sabes que te quiero Pila Pero ahí Oíste No ponga la familia Pasa vergüenza Ahí mi madre Entonces Rochi Tiene prohibido Grabar con 6ix9ine Atentamente Tali Goya Desde los USA Yo entiendo Perfectamente señores Lo que está pasando aquí Pero prefiero limitarme Porque esto es un caso Serio El que no sepa De qué habla Tali Goya De grabar con 6ix9ine El Alfa Rochi Y demás Yo hice un video Y se lo voy a dejar En esta tarjetita Mi gente Yo soy YeezyTV Para mí es un placer Hacer videos para ustedes Espero que el video Les haya gustado También Que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Bye bye